Mi papá siempre venía pues aquí a Zopache. El pilincho no está, ¿no? El pilincho, ¿no ve qué le dicen? Lucho, ¿no? ¿Cómo vas? Su hermano no ve de tu papá. El viejito. El pilincho, ¿no ve? No sé. ¿No te ubicas? Bien, ¿no? Estás filmando también, ¿no? Muy apropiado el caballo. Sí, bonito. Hay que cuidarle. Para aprender así muy bien el caballo mancito. Y la rienda también suelta. Los caballos montamos. ¿Se van? Sí. Dale papito, te estoy filmando. No te preocupes. Había sabido, papito. Me acuerdo. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Que venga. Para abajo antes de estar un poquito lejero. Sí. El de abajo. Para abajo. ¿Eres un hombre? Está muy alto. ¿Cupieres a cariño? No, no, muy alto estás. Papá, te voy a agarrar. ¿Ves? ¿Ves? Bien. Bien. Rubén. Gracias. Perfecto. Ey, una fotito más. Una fotito. A ver, aquí realmente. Gracias.